Con solo una chispa vengo ya a comenzar Mi coro es al calor del fuego se calienta Así es el amor de Dios, es todo para mí Me cuidaré, me guiaré, me amaré el Señor Con solo una chispa vengo ya a comenzar Mi coro es al calor del fuego se calienta Así es en nosotros, en la gloria de Dios Nos cuidaré, nos guiaré, nos amaré el Señor Con solo una chispa vengo ya a comenzar Mi coro es al calor del fuego se calienta Así es en nosotros, en la gloria de Dios Los cuidaré, nos amaré el Señor Amén 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 Amén